El estilo irreverente de los deportes con Pepe Anán y su equipo de colaboradores presentan En Línea Deportiva a través de la tropical caliente ciento dos punto uno FM y qué buena diez diez AM. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Línea Deportiva, soy Pepe Anán y con el gusto de todos los lunes, como siempre, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y lo invito a que nos acompañe, quédese con nosotros durante la próxima hora, los próximos sesenta minutos, ya está en punto de las cuatro de la tarde, en un programa interesante, especial, vamos a platicar, ¿No? De lo que fue la jornada, pues, número trece, ¿Verdad? Fue la cabalística, número trece, se han disputado treinta y nueve puntos a la fecha, y bueno, pues, se acerca ya el final del torneo, viene una jornada doble, viene jornada doble después del del parón de la fecha FIFA, y bueno, pues, estaremos ya hablando de de lo que queda, ¿No? Desgraciadamente, la franja cayó dos dos goles por cero frente al equipo de de la Chivas, un partido que hay que decirlo, ¿No? Pues, Chivas, a pesar de todo, tiene un buen equipo, estaba pasando por una mala racha, por un mal momento, se habló también en hace algunas semanas de la posible salida del director técnico, problemas de disciplina también de algunos de algunos jugadores, y bueno, pues, han recompuesto de alguna manera, y y han ligado, al menos en liga, dos victorias de manera consecutiva, frente al Atlas, otro equipo que también se ha caído, y ahora frente al Puebla de la franja. Así es que bueno, pues, Puebla tiene una misión complicada para meterse entre los diez que que entre los diez que van a entrar al famoso play-in, no todo está perdido, aunque don Ricardo se ría, hoy que viene todo todo a su lado, don Ricardo, me llama la atención, verlo, siempre lo veo de colores oscuros, siempre lo veo, este, como la, ¿cómo se llamaba la película esa en la que salía, este, Joe Black, o ¿cómo se llamaba? Este, que era la muerte, ¿no? El sable. Hoy vienes de azul, don Ricardo, fíjate que con tu color trigueño, tu color apiñonado, te ves bien, con esa, con esa playera azul rey, digamos, ¿no? Y bueno, pues, hoy que este programa, y como siempre, se transmite a través de la tropical cal caliente, ciento dos punto uno en FM, y la doblemente buena, ochenta y nueve punto siete FM y diez diez DM, le dio usted la más cordial de las bienvenidas, don Ricardo. ¿Qué tal, don Pepe? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y a todos acá, y este, pues, sí, digo, los puntos le dan para pensar en un repechaje. La posibilidad, ¿no? Pero, pues, la realidad es que si no son más puntos, pues, no te es nada. Vamos a ver qué partidos le quedan al Puebla, va Pachuca, ¿no? El próximo sábado, ¿no? Sí, sábado Pachuca, luego a mitad de semana. Que Pachuca tampoco es la gran cosa, ¿eh? Oh, no, Pepe. Bueno, a ver, don Ricardo, Pachuca tampoco es el gran equipo. Pachuca está en un proceso de transformación. Ah, en un proceso de renovación donde juega con muchos jóvenes. Los equipos les gusta reaccionar con Puebla, ¿no? Ah, bueno, a ver, me queda algo claro, si Puebla pierde con Pachuca, pues, prácticamente está, está fuera, ¿no? Y, 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 y ya dejemos de pensar, ay, si en una de esas se recuperan los tres puntos con Tijuana. Pues, en una de esas. Te falta un mes. De verdad que. Yo estoy con mi, yo después de, yo después de ver cómo mi roba festejó los goles de las chivas. Y cómo al final del partido bajó a pedir camisetas regaladas al equipo de las chivas. Pues igual en una de esas, cabrón. En una de esas la hacemos, don Ricardo. ¿Qué pasó, Gato? Estás estrenando tu chamarra de nuestro patrocinador, Heat Sports Wear. Repito, ¿cómo estás? No veniste el sábado, entonces, te la guardamos. Para que veas que en este programa, pura gente decente. A ver, sí debe ser. Se la pudo, el gordo, la quería ya llevársela, don Ricardo también, como que le echó ojos, pues, es del gato y se la guarda. Gracias, mi pito, te agradezco mucho y te saludo con gusto. A ti, al gordo, a don Richard, y a la gente que nos ve de redes sociales, a la gente que nos escucha, pues, sí, efectivamente, el pueblo la perdió, tristemente, para mí. Que tú andabas en, andabas en Guadalajara, ¿no? Acapulco. Ah, en Acapulco, ¿a qué hijo de la chica? Sí, en Acapulco. En Acapulco. Yo fui a sufrir un poco. ¿Fuiste al Bananas? Ah. ¿Al hotel Bananas, donde va don Ricardo? No, al presidente. Ah, mamada. Sí, al hotel presidente. Ajá, ¿qué tal? Muy bonito. Te asoleaste tus nalguitas y todo. Todo, nalguitas y todo. Eso. Yo estoy en coherencia, pero no, qué bueno que me lo dije, ¿no? Ahora, el pueblo jugó, jugó, ni bien, ni mal, jugó, pero está chato. A ver, vamos siendo sinceros. Gordo, bueno, te saludo, porque ¿Qué pasó, querido Pepe? Treinta de treinta y nueve. A ver, gordo. El AME. Ah, el AME. Treinta de treinta y nueve. Ah, el AME. Que acabó, este, ganándole a... Milagro. Ganó milagrosamente. De milagro. Porque tiene individualidades que hacen diferencia. Que hacen una gran diferencia. Esa es la clave, ganar. Esa es la clave, pero a ver, hablando del partido del Puebla, y rápidamente lo diré, creo que no le afectó al Puebla el parón de la fecha FIFA, es lo que a me parece. Creo que el equipo no juega mal, el equipo muestra una intensidad que hay que reconocer, tratando de hacerle siempre a Chivas el dos contra uno. Sí. Pero en esta ocasión no hubo puntería, o sea, no se tuvo la capacidad de meter los goles, porque también hay que decir que hubo opciones de gol. Sí, sí. Tampoco podemos decir que que Puebla fue fue avasallado. Arrido, claro. Lo que le pasaron por encima. Incluso en el juego aéreo, creo que Puebla fue superior en el área de Chivas. Sí. Desgraciadamente Memo Martínez, pues no no tuvo la suerte en este partido de poder bajar un poquito más la pelota. En un par de ocasiones, bueno, no pudo anotar el Puebla. Y Chivas, pues, mediante un penal discutible, que para mí, y lo decía yo el sábado. Sí, porque viene cayendo. Ese tipo de penales no deberían de marcarse. Desgraciadamente la regla dice que sí. Es que la distancia es muy corta. Es muy corta, pero bueno, la 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 regla dice que en el área a la mano es penal. Pero ha habido manos que no marcan, por lo menos que la distancia es corta, y en este caso Pablo González va cayendo. Pues sí, pero bueno, pues y después un gol que hay que decirlo, creo que hasta el momento es el gol del torneo. El de este muchacho Rolando Cisneros, ¿no? Un gol que hizo que explotara, yo nunca había visto eso en mi vida, que el palco del equipo local explotara en júbilo cuando mete gol el equipo visitante. A mí no me había, al menos no me había tocado. No, porque antes eran puros poblanos que querían al Puebla y ahora son puros chiveños que quieren a las chivas. No, déjate de eso, Corrito. Antes tenían, al menos tenían el respeto a la playera. Viní a Chivas y yo creo que no hacían esto, había respeto. Ahora ya les vale. Yo recuerdo algunas broncas con Emilio Maurer, ¿no? Don Ricardo, que se daban, ¿no? En el caso del Veracruz, cuando venían los equipos visitantes, Puebla era una plaza inexpugnable, era complicadísimo venir a ganar a Puebla, había presión desde la tribuna, prácticamente la gente que íbamos al estadio en aquella época, pues le íbamos al le íbamos al Puebla. Aquí hay que reconocer algo, ¿eh? Más del noventa por ciento de de la gente que asistió al Cuauhtémoc, le iba a Chivas. Así es. Tristemente, pero es la verdad. ¿Cuánto? Noventa por ciento. Ah, sí, fácil. No, noventa por ciento. Nueve de cada diez, ¿no? Yo estaba ahí. Muy triste. O sea, tú fuiste los que festejaste en el pan. Con robo abrazado. Yo es triste, pero es el reflejo de toda esta situación que venimos arrastrando dentro del equipo. Pues sí. Es el reflejo. Pero, ¿qué tal, don Ricardo, los despliegues de poderío y de este... Prepotencia. De prepotencia, don Chompiras, que por cierto, ya me llegaron, ya me llegaron los calzones, ya entendí por qué, mire, aquí los tengo, ya me llegaron los calzones esos que hacen que se te vea el paquete grande y las nalgas más grandes. Las de paluanas. Exacto, aquí ya lo tengo, voy a rifar este, voy a rifar este tamaño grande, ¿no? Tamaño grande. Mire, don Ricardo, usted no... ¿Quién se lo va a probar? Se lo pruebe el gordo metro, ¿no? No, que se lo pruebe el gato. Sería bien, ¿no? O alvarado, que es tan ridículo. Fíjese cómo vienen todos ya aquí, ustedes, en redes sociales, que además estamos a través del Facebook Live de Pepe Anán, a través del Instagram de Lina Deportiva, nuestro canal de YouTube de Lina Deportiva, y en mi Twitter personal, también usted puede seguir este programa. Don Ricardo, ¿qué le parecen a usted estos chones que te hacen ver más viril? Y te hacen ver con la... Ahora sí que como dirían los antiguos, con la nalga parada. Tú te etiquetas, mira. Con etiquetas. Con todo y etiquetas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le pondrá el Chompiras? Un vampirito. El Chompiras le debe de poner... ¿O alguno de estos? No, pues le debe de poner el volcán haciendo erupción, ¿no? Debe ser, ¿no? Pues cómo ve usted, usted quiere participar. ¿Tú quieres participar, brother? ¿Eh? ¿Quiere participar? A lo mejor nos veríamos mejor. Digo, habría que hacer la prueba. ¿Cómo ves, Wendy? El problema de que cuando ves un hombre así, dices, guau, ¿no? Como mujer, ¿no? Pues sí, lento. Pero a la hora que se los quita, ya viene la triste realidad, ¿no? Viene la decepción, la terrible decepción, ¿no? Bueno, estamos rifando estos, este, calzoncillos. ¿Cómo les llamamos, este, Alvarado? Boxers. 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 Rellenables. Rellenados. No, no rellenables, rellenados. Ya, ya vienen rellenados. Vamos a regalar una playera del Puebla. Vamos a regalar el libro de leyendas enfranjadas de Mario Riestra y nos queda un porta, porta retratos. Porque nuestro patrocinador oficial, Heat Sportswear, que te uniforman desde doscientos noventa y nueve pesos, ya sea que tengas un equipo, un negocio, una escuela, son de verdad cómodos, innovadores y duraderos, además cuentan con accesorios deportivos de buena calidad y a muy buen precio. Contáctanos al veintidós doce veinte sesenta y seis setenta y dos o en Facebook como Heat Sportswear. Al mencionar que lo escucharon en línea deportiva, recibirán una sorpresa en su compra. Ya todo nuestro staff, si lo quieres tomar, Alvarado, todo nuestro staff está ya este ya vestido, ya uniformado por Heat Sportswear. Mientras voy al corte, Wendy, y regreso con más. No le cambie. Don Ricardo, estamos de regreso en línea deportiva, denos los resultados ante la falta y la ausencia del Macanas. Bueno, pues el Atlas perdió con el conjunto de Mazatlán tres uno y Bravos cayó con Pachuca uno cero, en tanto Puebla perdió con Chivas dos cero, eso fue el viernes, el sábado León derrotó a Toluca uno cero, América venció a Santos cuatro goles a tres, Querétaro se impuso a Tijuana uno cero, y Tires doblegó a Cruz Azul dos uno, y ayer Pumas perdió en el último instante uno cero con Monterrey, y San Luis venció cuatro cero en la taxa los resultados de la jornada. Oye, les quiero enseñar, porque como usted bien sabe, estamos por cumplir 19 años, ¿no? Estamos por cumplir 19 años al aire, imagina usted lo que ha sido una vida de 19 años al lado de estos sujetos, el gordo, metrosexual, y el big mama. Tú sabes lo que eso, lo que eso ha significado. Somos los únicos sobrevivientes. Somos los únicos sobrevivientes. Sabes que, don Ricardo, sí te reconozco que a pesar de que ha sido tentado con mucho dinero, Pete, otro lado, te has mantenido, te has mantenido firme en este, en este espacio. Así como tentaron a todos los demás con tanto dinero. ¿Eh? A todos los que se fueron. Todos los que se fueron con tanto dinero, no sé, ya, creo que ya no saben qué hacer con tanta lana que les dieron en el Puebla, ¿no? Creo que ya compraron hasta edificios. Me estaban diciendo. A ver, escuche usted, este va a ser el promo, ya, ya van a estar al aire, ¿verdad, Wendy? Creo que ya no, o ya están, ¿no? Ya están. A ver, se los voy a poner para que escuche usted, a ver qué le parece. Nuestro estilo es inigualable, por eso somos el programa de deportes número uno en la radio. Sintoniza en línea deportiva. Los años pasan y seguimos siendo los líderes. En los deportes en Puebla, celebramos diecinueve años de estar contigo. Y sabemos que serán muchos más. En línea deportiva con Pepe Anad y su mesa de colaboradores celebrando diecinueve años. Y no hay quien nos detenga. Ocho de noviembre, por la tropical caliente. Y la que es buena. En línea deportiva. Bueno, pues ahí está, ¿no? Este va a ser el promo, don Ricardo. Adelanto, adelanto, güera, te hacemos un llamado desde acá para que te pongas en contacto con con la gente con la que siempre operas. Vamos a regalar mil semitas. Mil semitas, don Ricardo, no sé si usted guste venir hasta con el perico, que ya sé que usted hasta para llevarse, pone usted para llevar, pero les voy a pedir a todos que manden sugerencias de colonias de a donde quieran que vayan las camionetas, tanto de la tropical caliente, ciento dos punto uno FM, como de la que buena ochenta y nueve punto siete FM. Denos colonias en la ciudad de Puebla, sugerencias, a donde quieran que llevemos, vamos, tenemos creo que son seis camionetas, las con las que vamos a poder contar. Entonces, este, te vas a ir, ¿no, gato? Ese día vas a ir a repartir, ¿no? Vas, vas con todo, ¿no? Ver el gato, va, dice, va a levantar el rating, como debe de ser. Entonces, mándenos, este, mándenos sugerencias a Alvarado, colonias a las que no hayamos, a las que, a las que no hayamos ido en otras ocasiones, ¿no? Número, número desconocido. A ver, gordo. No, yo no. Muy bien, bueno, don Ricardo. Es el presi, ¿no? Que quiere participar en el sorteo de los calzoncitos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿a quién le vamos a regalar? A ver, los calzones estos que trae Alvarado puestos. Al Chompiras Jiménez. Este, se los vamos a regalar aquí en don Ricardo, a ver, usted diga, usted decida, usted diga la dinámica. Diga que quieren. ¿Eh? Diga el que quiera. No, tú, ¿qué sugieres? Yo sugiero, este, Pepe, que el que manda una foto. Con el Chompiras. Con el Chompi, que manda una foto con el Chompi, y la más votada, ¿cuántos, cuántos, cuántos calzoncitos son? Dos. Dos, son dos, son dos. Bueno, los más votados. A ver, tampoco creas que voy a tener para tantos, güey. Bueno, o la más, la foto más original, la más bonita es la que se lo dio. Mira, están impresionados Alvarado y el Dilan. No, 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 se ve que van a llegar a su casa y se van a ver en el espejo. De cómo se ven adelante, están impresionados, se van a decir, guau. Sí, decir, nunca creí, nunca pensé. Ya digo, mi querido Osvaldo, mira Osvaldo, estos chones, mira, por si gustas, mira, por si te quieres ver más bueno, más bueno son. Por si quieres reforzar. ¿Eh? O si quieres reforzar un poco el amor. ¿No? También la rifa, ponte tu camisa, papá, te la mandamos a hacer con nuestros amigos de Heat Sportswear que nos, que están vistiendo este programa. Oye, entonces, ¿cómo ves la dinámica que yo propongo? Está bien, que la vayan mandando al. Mane fotos. Al este, ¿cómo se llama? Al WhatsApp, 22, 26, 71, 30, 71, o a las redes sociales, ¿no? Al Facebook. Al Facebook Live, al Instagram, al YouTube. Y también digan quién quiere una. ¿Cómo? El que diga también que quiere. Todos quieren. No, no creas, ¿eh? ¿Tú te pondrías? Solo un ridículo como Alvarado. Y el Chompiras Jiménez. Digo, pues ya ir a nadar aunque sea una que se llama Tepec, te lo pones abujo de tu. Jejeje, abajate. Ah. Hay caminado con tus gafas, padrotón. No, por toda la alberca. Es más, don Ricardo, acabo de decidir irme a dar una vuelta por las colonias del sur, yo con esos calzones junto al Macanas. ¿Eh? Como no queriendo. A ver, don Ricardo, ¿cómo está la situación del pueblo? A ver, ¿qué se necesita para que entremos al play? Ah, qué no, Pepe. Ah, qué no, Pepe. Ah, qué no, Pepe. Ah, qué no, Pepe me dice. Bueno, a ver, don Ricky, ¿cómo está la cosa? A ver, lugar dieciséis de la tabla general Puebla con doce puntos, tres triunfos, tres empates, siete derrotas. Necesita llegar al lugar número diez que tiene Juárez con quince puntos. No estamos tan lejos, estamos a tres puntos. Cuatro victorias, tres empates, cinco descalabros de Bravos. Sí. Y este, sí, no, 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 no está lejos. La cuestión es que primero, pues la tiene que visitar a Pachuca. Ajá. Luego, visitar a Toluca. Hay que ganar Toluca. Ah, o sea, son dos salidas seguidas. Sí. Pachuca y Toluca. Sí. Luego viene. Ah, fin de semana. Viene León. A mitad de de semana, luego viene León, y cierra recibiendo, este, no, este, visitando, ¿no? ¿A quién? Al Cruz Azul. Al Cruz Azul. Tres de cuatro fuera de casa. Nueve puntitos. Tiene que ganar tres forzosamente. Oíste. Nueve puntitos, don Ricardo. A Pachuca, a Pachuca, ¿a quién más? ¿A dónde va? A Toluca. Toluca. Le ganas a León. Le gana a Pachuca. Ganamos tres y empatamos uno. No, don Pedro. No es lo que le ficamos. Mira, don Ricardo. Estamos serios. ¿Qué pasa? No puede ganar a las chivas. Bueno, las chivas andan bien. A Pachuca, a Toluca. Pachuca no es la gran cosa, don Ricky, a Pachuca se le puede ganar, créamelo usted. Ah, bueno, entonces era el caballo negro en la competencia. Bueno, entonces, a ver, para que hagamos antes que vaya yo al corte, de los cuatro partidos que le quedan al Puebla, tres son empate o ajeno. Sí. Y uno es en casa. Sí. Es correcto. Sí. En casa es León, y fuera es Pachuca. Toluca. Toluca y Cruz Azul. Ok. Ganando tres, asegúrala el play. Sí, ganando tres de esos cuatro. Asegúrala el play-in. Play-in. Sí. ¿Sí ganan un punto? ¿De los diez, de los doce? Sí, sí, sí. Y acuérdense que, pues ahí está, yo dije quince puntos y todavía no llega. Yo dije. Usted dijo como treinta y tanto. No, 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 no. Yo dije, yo dije veintidós. Veintidós. Yo dije catorce. Ya la tengo difícil. La verdad, la tengo difícil. Bueno, don Ricardo, neti, la verdad absoluta, llevo, llevo catorce años dándote unas madrizas brutales en los pronósticos. Pues en algún momento me tengo que equivocar, pero sí te aseguro algo, tú dijiste quince. ¿Sí? Te voy a asegurar que voy a quedar más cerca yo de los veintidós que tú de los quince. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Ahora, lo que está mal también es que. Yo no veo que Puebla coincida más de tres puntos aquí al final. Y tres puntos que tenemos volando. Ah. Que también mataron al Puebla con esos tres. No, siguen llorando. Que la verdad sí mataron al Puebla con esos tres puntos, ¿eh? Sí. La verdad. Mataron solos, nadie los mató, se mataron solitos por incompetentes, inoperantes y pendejetes. Con perdón. Pero. Señor arzobispo. Brother, pero fue error de ellos, no del equipo. A ver, que Puntes Alvarado, San Bartolo, para las semitas, dice Miguel Ángel de San Bartolo, a San Bartolo no sé si hemos ido. Este, Pepe, regálame el libro, el libro de, el libro de las leyendas y trae a la Margarita. Ya fuimos a la Margarita, ya, ya estuvimos en la Margarita, ¿no? Y qué dice, Pepe, el señor Medel, que le manda saludos a don Ricky. Salud. Que te que te quiere mucho y que te admira, don Ricardo. Hombre, gracias. ¿Eh? ¿Qué tal, Pepe? ¿Me puedes adaptar para pedir al Puebla? Soy el señor Armando Fuentes, saludos. ¿Cuánto costarán los boletos para los partidos de americano en Ciudad Universitaria? No. No sé, no, no le puedo decir, pero le, pero sí le puedo asegurar algo, van a ser muy accesibles. Sí. Sí. No, o sea, no le puedo decir cuánto, porque no lo sé, y ni siquiera lo han dado a conocer, pero algo que sí le puedo decir y que es algo que, eh, una de las prioridades que tiene la rectora Lilia Cedillo, pues es el hecho de que sea accesible para la comunidad universitaria y para el aficionado en común y corriente. Entonces, yo no creo que que sean, que sean caros. Estaban pensando hacerlo a las cuatro de la tarde, los viernes, en eso andaban. Es buen horario, eh. Saliendo de las clases, ¿no? Saliendo de las clases. Pepe, estaría bien que fuéramos a Misiones, apúntale a Misiones, San Bartolo, Misiones. Ya iba, ya iban dos, ¿no? Son, es Misiones de San Francisco, ¿no? Misiones de San Francisco. Eh, Pepe, buenas tardes, etcétera. Programa, un saludo a todos los de la mesa, aquí escuchando a todas las, aquí escuchándolos en toda la ciudad. Una plataforma de Didi. Ah, que le está en una plataforma de Didi. Anota para la playera del Puebla, a ver si corro con suerte y me la gano. Soy Fidel Romero López. Dale la playera a Fidel Romero López, que es del Didi, que nos va oyendo. Esta papá. Yo te iba a regalar los calzones, Fidel, pero no dijiste que los querías, güey. ¿No? Que a la colonia Escarate. ¿Ya fuimos a la colonia Escarate? Es ahí por el parque ecológico. Es por allá por parque. A ver si vamos también para allá. Ya llevamos tres colonias. Vamos al corte, Wendy. Regresamos con más para que don Ricardo nos dé la jornada que viene, que inicia ¿Cuándo, don Ricky? El viernes. El próximo viernes. Muy bien, vamos al corte y regresamos. Líneas en camino. Estamos de regreso en línea deportiva y bueno, ayer me dediqué, dije, voy a hacer un análisis, voy a tratar de hacer un análisis sensato. Sé que a don Ricardo, porque lo sé bien, no le gustó la columna. Oh, ¿Cómo no? Sé que no le gustó, porque, pero trato de ser lo más imparcial posible, don Ricardo. De eso se trata, ¿No? No, y es un buen análisis. ¿Eh? A ver, se la leo y usted tendrá la mejor y la única opinión que valga. Se titula análisis sensato y dice así. Ya lo veníamos comentando en entregas anteriores. El Club Puebla podrá tener buenas, regulares y malas actuaciones. Los resultados se darán en algunas ocasiones y en otras nos tendremos que conformar con empates y derrotas. La derrota del pasado viernes frente a la chiva rayada de Guadalajara podrá considerarse hasta normal y dentro del presupuesto. Tengo que reconocer que a los jugadores del Puebla no les terminó afectando el parón de la fecha FIFA, pues la actuación frente a Chivas coincidió con lo que venía mostrando el equipo en fechas anteriores. Sin embargo, a diferencia de otros encuentros, la la puntería no estuvo del lado camotero y terminaron sucumbiendo al son de dos goles por cero. Me da la impresión que en lo deportivo alcanza para lo que se tiene de acuerdo a las circunstancias que rodean a la escuadra. Sin embargo, valdrá la pena decirle al buen Ricardo Carvajal que tampoco se vuele creyendo que ya todo está hecho y lo menciono debido al comentario que realizó durante la semana donde afirmaba que el partido frente a Chivas era 100 por ciento ganable. Simplemente como comentario mi querido Ricardo que eres una estupenda persona, está claro, eres un tipazo, eres un hombre decente, pero yo te doy mi comentario, te doy mi punto de vista, ¿no? Como comentario le diría que los partidos primero se ganan y después se la ardea de que eran ganables. Que mantenga esa serenidad que caracteriza a nuestro director técnico y que lo ha llevado a tener un buen relevo al frente del equipo camotero. En lo administrativo las cosas simplemente continúan de cabeza. Con decirle a usted que al caer el segundo gol de Chivas por medio de Rolando Cisneros, Ronaldo Cisneros, la mayoría de los empleados directivos que manejan al equipo camotero en la ciudad explotaron de júbilo y hasta abrazos se dieron en uno de los palcos con los que cuentan y en los cuales tal y como carrusel los van utilizando de acuerdo al cuadro visitante que llega a la Angelópolis. El tema de la impresión de boletos a nombre del DIF estatal continúa y fueron vendidos a particulares a precios superiores a los mil pesos para que los palcos puedan ser utilizados. La parafernalia que se da al ingreso de automóviles en la zona mixta por donde ingresan los autobuses de los equipos por parte de estos nuevos ricos como Miguel Chompiras Jiménez, quien se presenta en su suburban Prieta y otra blanca blindadas, realizando un verdadero show al bajar a una bola de cuates y damas al palco de la directiva, los cuales siguen creyendo que el Chompiras es el verdadero dueño del equipo camotero. Por otro lado, el encargado del estadio de Apido Flores procede a Guadalajara y despedido por manejos misteriosos en el Atlas, quien llega en autos polarizados repletos de las llamadas brujas, debido a que practican la brujería y hechizos, que no son otras que las chavas del marketing que lo asisten y que con la necesidad de un trabajo acceden a cumplir los caprichos de estos sujetos, quienes ya se la creyeron de que de verdad son dueños del equipo. Al bajarse se maneja un despliegue digno de un alto político con guaruras y toda la cosa. De verdad, cada día confirmamos más que el pobre Puebla es un equipo pobre, con directiva rica, con directiva rica, que roba los redima, pobre Franja caray. Nosotros como siempre seguiremos en línea. Esta es la columna don Ricardo en línea deportiva. Muy buena, muy buena, muy buena. Es muy respetable. Don Ricardo, lo quiero a usted, carajo. Hasta un beso. Así que como dijo el presidente de la república, hasta me dieron ganas de pararme. Le paré y le di un abrazo, carajo. Le paré y le di un abrazo. Lo quiero, don Ricardo, lo quiero. Gracias. Qué mal se vio. Oye, dé usted un abrazo. Don Pepe, le mando, si me permite, le mando una felicitación a un fan, fan del programa. ¿Quién es? Ricardo Navarrete. Don Ricardo. Le mandamos un saludo a su familia, pero hoy es su cumpleaños, entonces dijo, por favor, no déjese de mandarme un abrazo, un saludo. Regálale ese camiso, esta camisa del pueblo. Sí, está bueno. Don Ricardo, ¿dónde vive? Don Ricardo, ¿no se escucha? No, pues este. ¿La hacienda o dónde? No. Llévasela. No, se la llevo. A ver, don Ricardo Navarrete, de su cumpleaños, que es hoy, espero que no sea una mentira de don Ricardo para que mangana se ocupe de pijama. No, no, no. Es más, le agradecer yo que nos mandaste una foto, un testigo. No, sí. ¿No? Para darnos cuenta que efectivamente. No, pero que venga él, ¿no? Claro. ¿Lo hacemos venir o se la lleva usted, don Ricardo? No, pues no sé si esto lo estoy trabajando. No, 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 para que venga ahorita. ¿Quiere venir el miércoles? Miércoles. Bueno, si puede venir, don Ricardo, el miércoles, por el gusto de que sea usted la escucha de este programa, y aquí le traigo su playera, y si no, se la mando con don Ricote. Ese se migró cuando fueron campeones de los años maravillosos. Don Ricote, miércoles no puede venir. Para que no se sienta usted defraudado. Ahí está. No lo canchas ni la esa, don Ricardo. No, pues si se la va a llevar y al pobre hombre, que fue a Teciutlano, no se van a robar, pero el señor vive en Puebla. Pero tú fuiste. Ricardo Barretti vive en Puebla. Tú estabas a la vuelta de su casa. A ver, gato, voy al corte, Wendy, voy a un corte y regreso porque el gato y el gordo den su punto de vista de los partidos que le quedan al Puebla, y quiero que me den un pronóstico de lo que ellos ven, y ver quiénes serían, don Ricardo, ya los abocados, creo que a estas alturas del torneo, podemos ya marcar a cuatro favoritos para el título, ¿no? Sí, muy bien. Podríamos fácilmente comentarlos, ¿no? Vamos a un corte y regreso con más. Y yo soy el chompiraz, cabrón. Y yo soy el chompiraz, cabrón. ¿No? Gato, tú ven. De aquí soy. Y tú eres el chileno, vente. Gracias, no, no, no. Qué increíble, mi amigo. A ver, entonces en eso. Vete al carajo. A ver, entonces estamos aquí, ¿no? En el parco, todos. ¿Qué hay el gol de Ronaldo? Entonces, en el... ¡GOL! ¡MADAM! 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 No, género, no manches, gordo. Estamos de regreso en línea deportiva. Disculpen ustedes que en redes sociales hizo el gordo una parodia de cuando los empleados directivos del Puebla festejaron el gol de Rolando. ¿Es Ronaldo o Rolando? Ronaldo. Ronaldo, ¿verdad? Ronaldo. ¿Cómo? De Ronaldo... De Ronaldo Cisneros. Y el gordo acaba de hacer una parodia digna de un TikTok, cabrón. Osvaldo, es así... Es así... Pero no nos bajan. No, no. No, porque no ofendiste a nadie. ¿Qué eso a las dos madams y al chompigas en la boca? No pasa nada. Ok. En la boca. Tú me viste, güey. A ver, si te enteraste por mí, güey. O sea, el gordo habla como si supiera... No le dio beso en la boca a las madamas. Lo que no sabe es que yo tengo gente por todo el estadio, don. Entonces, se monitorea todo. ¿Estás de acuerdo? Todo está bonito. Sí, claro. Y se acordaron. Y se acordaron. Dijeron, madre, ya nos vieron, cabrón. Hijo, mano. Órale, mis aguerridos. Para esa actividad, vengan a Villa Posadas. Dice el señor Martínez. Bueno, Villa Posadas. A ver, don Ricardo, ¿cuál va a ser la jornada que viene el viernes? La jornada, ¿qué? Catorce, ¿no? Catorce. Ok. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar la temporada. La temporada. Ya se va a acabar el año, cabrón. Sí. Bueno, pues, el de siete, Necaxa, recibe a Pumas a las siete de la noche. A las nueve. ¿Es viernes eso? Sí, es viernes. Viernes. Mazatrán recibe a Querétaro. El sábado, veintiocho, Cruz Azul enfrenta a León. A las cinco de la tarde, siete y cinco, Pachuca será anfitrión de Puebla. Sí. Chivas contra Tigres a la misma hora. Ah, buen juego, ¿eh? Cinco. La final. Pasada. Este, Monterrey va a ser anfitrión de la América a las nueve con diez de la noche. Contra el Tanito. Sí, y al domingo a las doce horas, Toluca recibe a San Luis. A las siete con cinco de la noche, Santos será anfitrión de Bravos. Y Tijuana recibe al Atlas a las nueve de la noche el domingo. Ok, pues ahí está la jornada, ¿no, don Ricardo? A ver, yo quiero, a ver, usted, quiero tú, el gato y el gordo, les cedo los micrófonos para que me digan lo que creen que va a pasar con el pueblo. Un punto de noción. Bueno, antes de los comentarios, Pepe, dice Martín Montes, Martín Montes Campos, tengo una discapacidad y espero estar en cabina y conocerlos algún día. Saludos de la Colonia Madero. Puedes venir el día que quieras, todos en esta cabina tenemos una discapacidad. El más. El gordo más. Todos tenemos, dile que venga el miércoles o el día que quieras. Muchas gracias, hermano. Pueden venir el día que quieran, a ver, los aficionados que quieran venir van pasando un ratito así, y mira, así como los amigos que tenemos hoy acá, pueden venir a ver este programa, no tiene nada oculto. O sea, no crea usted tampoco que esto es un búnker o que no pasa nada, ¿verdad, Osvaldo? O sea, todos pueden venir, hechos como una cantina, cabrón, pues el que traiga lana que pase, ah, no, ¿verdad? Bueno, pues sin lana esto, ¿verdad? Que se me chispoteó, don Ricardo, adelante, don Ricky. ¿Uno de doce? No, no, tampoco. Yo creo que dos o tres puntos de los doce. ¿Y me dices con quién saca empates, por favor, en los cuatro? ¿Con quién? Yo creo que con Pachuca se puede. Sí, sí, yo también lo veo, lo veo un empate ahí. Pachuca, León y Cruzú también. A ver, yo creo, a ver, ya fuera de relajo, ya fuera de relajo, yo creo que hacemos cinco. Cinco puntos. Sí. ¿Cinco? Sí. Dile a los invitados que si no quieren unas chaves. Un café, unas cervecitas. Unas madames. Mándanos a las madames, ¿no? Unas brujas, ¿no? A ver, yo te doy mi pronóstico. Empate en Pachuca. Sí. ¿Sí? Se le gana a León y al Arcamón lo revende. Ah, no, pero primero es Toluca, ¿verdad? Sí. En Toluca perdemos, le ganamos a León, le ganamos a León. Y empatamos con Cruzú. Y empatamos con Cruzú. ¿Para llegar a qué, 17? Sí. Más o menos. Yo te digo el... Pero con eso... Bueno, quizás no alcance. A ver, ojalá no sorprenda, se le pegue a Pachuca en Pachuca, que tampoco es un imposible, Pachuca tiene muchos jóvenes y Puebla tiene un equipo más compacto, con más experiencia, ¿eh? Sí, con muy buenos delanteros que han metido. Bueno. Y no va tu memomandante, tu goleador. Bueno, esa es una baja sensible del Puebla, ¿eh? Está suspendido por cinco amarillas, ¿eh? Pero vamos a meter al maestro Barragán. No la meten al arcoíris, Pepe. Oye, ¿qué ha pasado con todos esos delanteros? ¿Qué pasó con Santi Ormeño, por ejemplo? En su casa. Ha metido un gol, creo que en 80 partidos, cabrón. Está en Juárez y jugó. Ya el otro día dijo el Macanas que ha jugado cuatro partidos. Un gol, 133 minutos. Barragán le quitaron al Arcamón y le volvió a costar, ¿verdad? Sí, no. No, es que era difícil pensar. Y el otro muchacho que se me hacía muy bueno, que no sé si no le han dado todas las oportunidades que se necesita. Este muchacho que estuvo en Morelia, luego en Mazatlán, ¿cómo se llama el delantero? ¿Es el delantero? No. No, no. A Sanzores. A Sanzores. Sí. A mí me gusta ese jugador, se nos hace un jugador interesante, ¿eh? De los que trae el pueblo. No ha funcionado también. La delantero del pueblo es tan vital como la del América. Yo calculo que cabecita, el maestro Henry y el maestro Julián, más o menos es como la del pueblo. Barragán, Memo Mandante y Sanzores. Y Sanzores, sí. Mira, esa soberbia, maldita soberbia. Es como Carabajal, ¿no? ¡Ay, me faltó Carabajal! No acabaste con Montero como acabaste, cabrón. Carabajal. Eso acabaste. Y ese Carabajal lo trajeron de 33 años a nada. Es que ¿para qué traes jugadores? Pero me gustó Carabajal. Sí, tiene sus pantalos, sí. Se puso así bien gallo, ¿no? Lo único que se le ha visto. Sigo. O no hubieran tenido la arena Puebla. Y otro Lucas Santos o Lucas Los Santos. Lucas de Los Santos. Sí, sí. Pero esos son complementos. Diría papá. Complementos. ¿No? Ahora. ¿Tú cuántos? Yo dije cinco. Ojalá me equivoque y sean más. De hecho, Pepe, recuerdo, bueno, insisto que necesitamos nueve puntos para entrar al Pligin, sin problemas. Pero nos vamos a tener. Otro público. Pachuca, empatamos, igual con Pepe. Toluca, perdemos. León, perdemos. ¡Ah! ¡Pinche gato! Sí, sí. Ya no llegas a nueve. Ya no llegas a cuatro, gato. A Cruz Azul, a Cruz Azul, probablemente le ganamos. ¿En el Azteca? Sí, viene a la baja con el Azteca. En el Azteca, ¿no? Sí. Que, por cierto, va a ser el último partido de temporada regular en el Azteca. Eso hay que decirlo también porque ya a partir de, obviamente, Liguilla y lo que venga, para Cruz Azul será el último. Sí. Porque no se lo va a calificar. Y luego ya, por su torneo, a mí que Cruz Azul juega en el Santiago Bernabéu Mexicano, ¿no? En el Estadio Azul, que tanto odias, don Ricardo. No, sí, la verdad. Nunca olvidaré el día que llegamos a ese estadio. Pador estadio. Nunca olvidaré esa historia. ¿Cuál de todas? Que llego y compro boletos. ¿Fue en la reventa? Sí. Sí. No, pero no andes diciendo eso, caminando. No. Mal investigar. Es lo único donde... Pues es que el robo los vendió. Este... Entonces decía, puerta diecisiete. No, puerta diecinueve. Puerta diecinueve. Estábamos en la una. Diecinueve, ¿no? Y estábamos en la uno. Entonces le dije, buta, don Ricardo, nos quedó hasta la diecinueve. Y me dice, don Ricardo, pero es que la diecinueve está aquí, don Pepa, a la derecha. Le dije, no, don Ricardo, está aquí a la izquierda. Te hice rodear todo el estadio, ¿verdad, don Ricardo? Para llegar al mismo punto donde estábamos, y era la puerta de junto. Es que queríamos que caminara. Y te acuerdas cuando llegaste, te sentaste en esos lugarcitos. No, bueno, ahí no cabe ni una persona normal. ¿Te acuerdas, don Ricardo, que, cabrón, entraste y ya se cuenta que conciabas metido un globo, cabrón? No, no, no. Tuve que quitar el pasamanos y ya. Sí. Oye, lo más lamentable fue que al minuto cinco, el segundo tiempo, emprendiste el regreso. Al medio tiempo. Al medio tiempo. Al medio, me subí. Y tenía pensado, porque hasta arriba son... Es cemento, ¿ok? ¿Tuviste mala suerte ese día, don Ricardo? No, no, no. Ese... No, bueno, ya resultaste otra cosa. Cuatro cero. Sí, nada más. Ese día llegué. Sí, tuve que hacer una parada obligatoria ya para el último galón. ¿Una técnica? Y entonces estaban los... Ahí estaban puestas. ¿Te echaste una milagrosa ahí en la... No. Estaba... No, no, no. Estaba, este, con los que venden las cervezas, ahí tenían sus cajas y todo. Ajá. Yo creo que me dieron muy bien que dijeron, no, patrón, ahorita le quitamos estas cajas, ya no va usted a llegar. O no te dijeron, rellénala. No, 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 ya que están las cajas y ahí estuve viendo el segundo tiempo. Ahí, ahí te quedaste. Y faltando poco para que termine el juego, emprendí la graciosa huida. Dije, a ver si llego un poquito antes que ustedes al coche. Al automóvil. Fue mala suerte porque en otra ocasión que llegué con el gordo fuimos confundidos con los dueños del pueblo. Sí. ¿Te tomas el palco? Era, vea, yo entraso, Pepe. No, ese palco estaba re bueno. El palco, sí. Puta, mira, teníamos hasta cuernitos, teníamos, este... Semitas. Semitas, no, no eran semitas, eran tortas. Ajá. Teníamos alcohol, lo que quisieras, pastel, dulces. Botana, cacahuates, chicharrones, chicharrines, con salsa, limón, todo. ¿Y para ti, para mí? Edecanes. Ah, la chulada. Edecanes, para el gordo y para mí. Yo iba muy nervioso, ¿no? Porque dije, gordo, nos van a descubrir, cabrón. Y el gordo, no, 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 tú actúa como yo, pero seguro, así. Pues ya llegamos, pinche madriza que nos dieron. Sí. Cuatro. Cuatro uno. Y regresamos, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que fuimos escoltados hasta donde estaba nuestro automóvil y dos patrullas nos sacaron hasta el diablo. Sí me parecería al Paco Bernal. No superaba. Bueno, prefiero que me comparen con el Paco Bernal que con el chompiras, cabrón, ¿no? Sí, cuando menos uno era dueño y el otro es un pinche empleado de cuarta. Claro. Con largas postizas. Si fueras dueño del pueblo, dueño. Nunca lo, jamás. Bueno, si fueras. Como Faitelson, jamás, cabrón. Jamás de los jamases. ¿Cómo tendrías al pueblo ahorita? Peor que el chompirasco. Peor que el chompirasco. ¿Estás de acuerdo? Jefe de prensa, nieto. ¡Hijo! No, 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 sería una cosa. Yo, el Macanas, el jefe de prensa. No, no, el Macanas sería el que estaría midiendo las... Y... ¿Eh? Como debe de ser. Pues, don Ricardo, entonces, ¿tú cuántos puntos gasto? Entonces, ¿tú ya la das por perdida? Sí, digo, soy franco, no soy de los... ¿La das perdida? No voy a decir ganados todos porque... No, no me gusta ser así. Ser congruente. Pero, ¿sabes qué? Sería el Bart Simpson. Ganamos uno. Pero acostado. Ganamos uno. ¿Uno de los cuatro que quedan? Sí. ¿A quién, a León? A Cruz Azul le ganamos. ¿A Cruz Azul? ¿A poco no crees que a León se le pueda ganar acá? Yo creo que a Pachuca y a Toluca se le pueden sacar resultados. Se le han puesto solito, ¿verdad? A los dos. A Pachuca le vamos a ganar. No ganan. A Pachuca le vamos a ganar. Yo creo que sí. De corazón lo veo. Y ahí vas a ver, don Ricardo, cómo... Y ahora, a ver, y hay que esperar nuestros tres puntos que vienen de Suiza. Está bien. A mí me encantaría que perdieran todos y ganaran sus tres puntos en Suiza. Les serviría para pura madre en sus tres puntos. Cálmate, gordo. Cálmate. ¿Qué van a decir nuestros invitados el día de hoy? O sea, van a pensar lo peor de nosotros. Sí, gordo. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no entiendo cómo la gente pudo confundir al gordo. Bueno, al gordo en ese estadio azul le ha pasado de todo, ¿eh? Un día también llegó y le quitaron el cinturón, cabrón. Sí, bueno. Le quitaron el cinturón. Y de repente veo que entre el gordo al estadio, me he tenido ese cinturón. Sí, 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 así. ¿Qué pasó, gordo? No, me quitaron mi cinturón. ¿Por qué? Pero que porque no se pueden meter cinturones al estadio azul. Lo más simpático de todo, don Ricardo, fue que el gordo llevaba un cinturón de Walmart cuando llegamos. Y cuando veníamos de regreso, que lo veo ya en la carretera, traía un Hermes, cabrón. Traía un Hermenegildo, seña. ¡Hala, chulada! Por diez varos, ¿verdad, gordo? Diez varos que todo está guardado. Ha sido historias brutales también, ¿no? Bonitas. Bonitas. Ya te platicaremos las de Toluca también. Sí, no. En todos lados nos ha sucedido. En Pachuca. En Pachuca. En las tortas. En Pachuca cuando cargó a la niña. Ah, sí. Sí. ¿Cómo olvidar, no? Cuando el gordo carga, nos encontramos unos aficionados del Puebla en la tribuna y dicen, ¡ay, son los de línea deportiva! ¡Ahí está el gordo metro! ¡Ay, qué padre! Llega una señora con su niña y dice, ¡oye, gordo! ¡Dómate una foto con mi hija, por favor! Y el gordo, ¡sí, cómo no, señora! ¿Se la dan? ¡Hijo de la chingada! No, mames, te traía popó como de tres días, cabrón. No, mames, yo nada más sentí, yo estaba cerca, nada más sentí como me lloraban los ojos. Y el gordo poniendo una cara así, y el gordo comiéndosela toda, ¿no? Devorándoselo, lorca, ¿no? Ya nada más recuerdo cuando el gordo la devolvió así, ¿verdad? ¡Toma usted! ¡Ah, su bella! Sí, 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 así. O como, ya platicaremos otra, ¿no? Como cuando una señora llegó en CEU, ciudad universitaria, cuando jugaba el pueblo ahí, y que llega una señora, se acerca a la ventana del carro, se descubre el pecho, esto es verídico, ¿eh? No es mentira lo que estoy diciendo, se descubre el pecho, y le dice, gordo, gordo, fírmame la, fírmame la, y el gordo se queda así, y en eso, y otro güey atrás, sí, gordo, fírmase la mi vieja, fírmase la mi vieja, ¿no? Y el gordo lo escribió así, dame una pluma así, el gordo le escribió así. ¡No es pena firmarle! ¿Qué le iba yo a agarrar? Y las hijas del gordo en el carro de atrás diciendo, las hijas del gordo, ¡Qué oso, qué oso, qué oso! ¡Era un richi junto también firmó la otra! ¡Tú firmaste la de la derecha! ¡No, ya no firmaste la de la derecha! No, don Vic le firmó la nalga al guante este. Porque dijo que después se le iba a ir a tatuar. No, pero es que el esposo de la señora, estaba, ¡ah, no te dejes de ese güey, que la gente se te cae! ¡Pinche Vig! y yo si pasé de mi lado y no te dejes oye, era un calientacacas bueno, ya nos vamos a ver, ya los ganadores ya están, ¿verdad Alvarado? ya están todos dados, ya nos vamos señores, gracias a todos, a todo mi equipo de producción los quiero mucho, Alvarado tránsito que fue fuiste, este, ahorita serás recompensado, no te preocupes Osvaldo Macuil, gracias brother este, el Brian que ahí está, a tu equipo donde está el otro brother mi chava, gracias mi rey, que ya te está ganando Jafet, Jafet Soto como Jafet Soto y el Dilan el Dilan, sí, nos los dejó todos flameados con el canelazo como debe ser, Don Ricky, ya nos vamos Don Ricardo, el miércoles tenemos programa voy a ver si vengo, después de todas las barbaridades que dije, voy a ver si vengo el miércoles gracias Don Ricky se te quiere gato felicidades a nuestros amigos a Pastelerías Isai que está en, le voy a dar rápido la, en Boulevard Norte frente al Mercado Hidalgo San Pablo Xochimeguacán en la Ribera Naya Pastelería Isai, el gran compadre que también se une al festejo de 19 años con su paquete de 300 pesos que incluye kilo de carne árabe 10 piezas de pan árabe 10 tortillas, 5 tortas, salsa, limones cebollas, tenemos de todo gringas, quesadilla árabe queso fundido, consomé de camarón tenemos absolutamente todo y a nuestros amigos de Eurocash Centro Cambiario de Puebla los mejores precios en la compra y venta de dólares y euros estamos en la 31 Poniente 3,327 síguenos en el Facebook y nuestra página como Eurocash www.eurocash.mx gracias Gato les pido a todos, abrazos Gordo Metro, gracias nos vemos, el AME 30 puntos de 39 gracias Martín gracias a Wendy gracias a Wendy por habernos apoyado en los controles y en los teléfonos esta tarde aquí en Lina Deportiva el 8 de noviembre el día del festejo del 19 aniversario de este programa vamos a regalar mil semitas esa tarde esta tarde vamos a regalar mil semitas soy Pepe Anan le agradezco a usted el favor de su atención y la cita la tenemos el miércoles a las 3 de la tarde a través de La Tropical y la que buena hasta entonces esto fue En Lina Deportiva escucha a Pepe Anan y su equipo de colaboradores lunes y miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 9 de la mañana a través de La Tropical Caliente 102.1 FM y que buena 1010 AM